Sopostura 1. Danzarín. Ponete de pie y busca un punto fijo que esté frente a vos para mirar mientras realizas la sopostura. Dobla la pierna derecha hacia atrás y agarra el pie derecho con la mano derecha. Si no llegas, podés ayudarte con una cinta. Recordá no forzar nunca tu cuerpo. Levanta el brazo izquierdo y estíralo hacia el frente. No pierdas de vista el punto fijo. Mantén la concentración para poder sostener la postura en equilibrio. También podés hacer la postura de a dos. Esta postura fortalece las piernas y brinda equilibrio.